En los próximos días, los módulos del Instituto Nacional Electoral en todo el país intensificarán la atención ciudadana para garantizar que nadie se quede sin su credencial para votar con fotografía. Capacidad suficiente para atenderlos el día de hoy, los programamos para el día siguiente y si no para el día siguiente, de tal forma que tengamos la posibilidad de atender a todos y cada uno de los ciudadanos que soliciten la atención ciudadana. Son muy amables, la verdad es que yo creo que el problema es que hay demasiada gente que está haciendo el trámite y yo me imagino además también que cuando hay poca demanda para votaciones pues hay menos gente también, ahorita es una locura, tuve que hacer una cola medio larga pero la verdad sí, la verdad es que se entiende. Sí, esperé un buen tiempo y ya ahorita pasé y me agendaron otra vezita porque ahorita no pueden, creo que hay mucha gente y entonces por eso ya no puedo. ¿Cuándo vas a venir? El sábado. ¿A qué hora te dijeron? A las 8.24. ¿Cómo viste el servicio y la atención? Muy rápido, la verdad sí, muy rápido y organizado. El objetivo es lograr que todas las inscripciones al padrón electoral y cualquier cambio se realicen a más tardar el 10 de febrero. Con esta campaña de actualización al padrón electoral, todos los trámites por primera vez, es decir, a los jóvenes que cumplen 18 años al día de la elección y que tienen 17, vencen el 10 de febrero. También aquellos trámites de actualización, es decir, cambios de domicilio y reincorporaciones al padrón electoral. Ese tipo de trámites vencen el día 10 de febrero. Pues muy bueno el servicio, mucha atención, mucho cuidado, el servicio muy bueno, rápido, no se tardaron mucho en atenderme. Cumplo años el 22 de febrero. ¿Entonces por eso veniste a entrar a entrar a la creencia? Sí. ¿Y tuviste algún problema con el tema de que sí necesitabas salir testigo o algo? No, nada, todo muy accesible. Para ello se desplegó un protocolo sanitario con el que se pretende evitar cualquier contagio por COVID-19 y garantizar la salud de las y los ciudadanos. El Instituto, consciente de la situación por la pandemia, implementó protocolos de atención estrictos para accesar a los módulos de atención. Primeramente con la aplicación del gel antibacterial, la toma de la temperatura y todo ciudadano que venga a hacer un trámite deberá aportar un cubrebocas. Al interior del módulo se implementó la sana distancia con el desparcimiento de las sillas a una cierta distancia para que el ciudadano tenga contacto directo uno con otro. Adicionalmente en el interior de los módulos, si se dan cuenta, tenemos acrílicos también justamente para no tener contacto directo con los ciudadanos y los funcionarios. Además de que los funcionarios también portan cubrebocas y tienen careta. Es una de las medidas importantes que nosotros hemos adoptado para que los ciudadanos tengan la tranquilidad, que acuden a un módulo debidamente protegido y resguardado. Además se desinfectan los equipos después de la atención a cada persona y se mantienen actividades de limpieza permanente en los inmuebles. Muy bien, están atendiendo y están pasando correctamente, nos están pidiendo que tomemos sana distancia. Ahorita ya no encontramos citas, pero sí nos están pasando para hacer el trámite. Aquí el personal del INE sí está como muy constante con mantener la distancia y con el alcohol y nos toman la temperatura al entrar. ¿Tú crees que es seguro venir a hacer este trámite? Yo creo que sí. Si realmente adentro no hay tanta gente y todos traen cubrebocas y el personal trae careta, le dan tu alcohol. Entonces sí, sí es seguro. Esperan más de ni 10 minutos, 5 minutos esperé y luego, luego me pasaron a mi cita. ¿Y cuando entró le dieron gel antibacterial? Gel antibacterial me tomaron lo que fue la temperatura, me hicieron esperar bastante a distancia entre el compañero que estaba enfrente y ya cuando él pasó me hicieron que analzara yo. Después del 10 de febrero y hasta el 25 de mayo, los módulos continuarán brindando atención a la ciudadanía que requiera de una reimpresión de su credencial. Y a partir del 10 de febrero seguimos atendiendo, pero únicamente es reimpresión de credenciales, ya no cambios de domicilio y ya no inscripciones. Todos los ciudadanos que tengan la necesidad de solicitar una credencial por reposición, ellos todavía los vamos a atender todavía durante el mes de febrero, durante el mes de marzo, durante el mes de abril, justamente para darles todas las facilidades para que puedan acudir a los módulos. Así es como el Instituto Nacional Electoral garantiza que las y los ciudadanos puedan ejercer su voto el próximo 6 de junio. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina